mujer milagrosamente da luz a trillizos pero luego el médico anuncia algo inesperado en más de 34 años supo desde muy joven que quería tener hijos su deseo se hizo realidad por fin el año pasado cuando después de una larga y dura travesía quedó embarazada en la primera ecografía la feliz madre recibió una noticia fuera de lo común no sólo estaba embarazada está embarazada de trillizos enma quien siempre había querido tener hijos no cabía de la alegría pero el trabajo de parto no salió como esperaba cuando enma regresó a casa una semana después recibió una llamada telefónica de su médico algo perturbadora el gran deseo de etma por tener hijos había empezado a una edad muy temprana cuando era niña quería solamente jugar con muñecas y cuidar a otros niños de su vecindario sentía que estaba destinado para eso cuando conoció al hombre de sus sueños a los 29 años llegó la hora el deseo de etma finalmente se haría realidad y conseguiría lo que siempre había soñado su familia feliz pero desafortunadamente la suerte no le estaba sonriendo a enma y su novio enma quien tenía 29 años estaba en el trabajo como de costumbre era una tarde del jueves como cualquier otra enma trabajaba como mesera en una cafetería realmente lo disfrutaba y con eso pagaba las facturas por eso ese jueves mientras servía café a un cliente que nunca había visto antes de repente sucedió algo mágico el joven se dirigió hacia ella y se miraron a los ojos durante unos segundos en ese instante sintió un remolino en su estómago era un hombre agradable y encantador e iba a tomar café una y otra vez en más se enamoró de él y él se enamoró de ella pero eran una feliz pareja y el deseo de edma de tener hijos estaba a punto de cumplirse pero luego algo extraño sucedió durante un año edma intentó quedar embarazada de su novio noa pero sin importar cuánto lo intentaran nada parecía funcionar no era raro que otras mujeres fallaran en quedar embarazadas pero en el caso de ambos esto estaba tomando mucho tiempo entonces la pareja decidió consultar a un médico pero lo que este médico les dijo sería la causa de un shock enorme para edma el médico le dijo que sería muy difícil que edma pudiera quedar embarazada el sueño de edma se rompió en mil pedazos su antiguo sueño de la familia feliz se evaporaba en un instante cuando el médico dijo hay otra posibilidad edma podía escoger la inseminación artificial pero el tratamiento afectaría seriamente su cuerpo y el éxito no estaba garantizado intentaría primero con las hormonas de fertilidad entonces los óvulos serían almacenados en sus ovarios que entonces serían fertilizados luego los óvulos fertilizados se pondrían de nuevo en el útero sería un proceso largo y doloroso pero podría cumplir su sueño así que decidió empezar inmediatamente con el tratamiento no podía esperar a que empezáramos dijo edma y en efecto después de más de un año de espera llegó el momento más anhelado edma estaba embarazada aunque la mayor sorpresa de su vida aún estaba por llegar en el tercer mes de embarazo durante una ecografía de rutina la radióloga les dio una noticia muy especial lentamente movía el aparato de ecografía de arriba hacia abajo por la barriga de edma una dos tres veces de la misma manera vio de nuevo la pantalla y luego miró a enma con asombro o por dios estás embarazada de trillizos dijo la radióloga enma no podía creerlo saltó de la silla tiene que ser una broma dijo con asombro pero la radióloga no se había equivocado podía haber tres bebés en la pantalla completamente dichosos la pareja regresó a casa lo que no sabían en ese entonces era que dar a luz a trillizo no era una tarea libre de riesgos el médico les aconsejó la opción de dar a luz por cesárea en lugar de un parto natural había una buena probabilidad de que algunos de los bebés estuvieran sentados de nalga lo que haría que dar a luz fuera más difícil tanto para la madre como para los niños pero enma estaba convencida de que todo estaría bien quería con todo su corazón dar a luz naturalmente ni siquiera contempló la opción de una cesárea este sería el mejor momento de su vida y quería experimentar todo el proceso de la mejor manera posible sin embargo una vez que edma estaba lista para dar a luz los médicos anunciaron algo inesperado edma estaba en la cama pujando el sudor frío estaba resbalando por todo su rostro y veía ansiosamente a su marido el dolor era tan intenso que no podía imaginar que alguna vez daría a luz a un niño y mucho menos a tres gimió de dolor era como si estuviera dividida en dos la partera le dijo a enma que iba muy bien y que tenía que resistir durante un poco más de tiempo ya que podía ver la cabeza en la siguiente contracción en más pujo tan fuerte como pudo y allí estaba su primer bebé nació llorando y completamente sano va uno faltan dos exclamó la partera en más sintió una oleada de amor y alivio estaba tan feliz con su pequeña hija pero enma no pudo disfrutar este hermoso momento por mucho tiempo porque un rato después tuvo otra contracción tenía que dar a luz a su segundo hijo esta vez las cosas fueron un poco más fáciles era como si el amor que había sentido hubiera despertado su instinto maternal parecía como si edma ya no sintiera dolor y en muy poco tiempo su segunda hija nació de nuevo sintió un amor intenso cuando vio a su segundo bebé pero de repente su ánimo cambió el tercer bebé era el desafío más grande enma estaba agotada por todos los esfuerzos que había hecho con sus dos primeros hijos pero no sólo eso el pequeño estaba en posición de nalgas con sus últimas fuerzas enma empujó tan fuerte como pudo estaba roja como un tomate y el sudor se deslizaba por todo su rostro durante las siguientes dos contracciones pudo tanto como pudo pero su bebé no salía algo andaba mal el pequeño niño estaba atorado en el canal de parto y no estaba recibiendo suficiente oxígeno tenían que hacer algo inmediatamente en poco tiempo enma estaba en la sala de emergencia su último bebé tendría que nacer por cesárea pero una vez el pequeñito nació estaban en completo silencio no lloraba enma quien estaba en estado de shock miraba a todas partes que está pasando gritó a los médicos no respondían estaban muy ocupados salvando la vida del bebé inmediatamente le pusieron un ventilador luego cuando enma regresó a la sala de parto el médico le dio una terrible noticia su hijo había tenido una deficiencia de oxígeno durante el parto que casi le cuesta la vida ahora estaba en estado crítico así que tendría que pasar un tiempo en el hospital enma y sus dos hermanitas pudieron ir a casa al día siguiente cuando llegaron a casa enma estaba terriblemente preocupada y mantenía consigo un tremendo sentimiento de culpa quería con tantas ganas dar a luz de manera natural que había puesto a su hijo en peligro fue una época difícil para la joven familia para enma y no fue la semana más difícil de sus vidas la vida de su hijo estaba en manos de los médicos tenían que afrontar el hecho de que no podían hacer nada para salvar a su hijo todo lo que podían hacer era esperar desde que nació enma sólo pudo ver a su hijo una vez estaba conectado a un ventilador y tenía prohibido tocarlo y mucho menos abrazarlo los días pasaban y muchas lágrimas se derramaron durante la espera hasta que de repente el teléfono sonó era el hospital cuando enma vio que era el hospital el que llamaba sintió una punzada en el corazón que le diría el médico buenas noticias malas noticias con las manos temblando y su corazón a mil por hora contestó el teléfono diga ya tenemos los resultados dijo el médico durante el nacimiento su pequeño hijo había estado en el canal de parto por demasiado tiempo y por lo tanto sufrió de una deficiencia de oxígeno inmediatamente después de nacer tuvieron que ponerle un ventilador en mainoa solamente pudieron visitarlo durante unos pocos momentos pero las pruebas de ayer habían salido bien y el bebé ya podía ir a casa sin embargo aún no estaba fuera de peligro el pequeño bebé a quien llamaron kevin pudo ir finalmente a casa pero eso no significaba que estuviera completamente sano los papás tenían que vigilar continuamente a kevin y si veían un mínimo cambio en su salud tendrían que informarlo de inmediato al hospital debido a la falta de oxígeno el pequeño kevin era más susceptibles a los virus así que tenían que ser muy cuidadosos afortunadamente al final el pequeñito estaba muy bien en más sintió un alivio tan inmenso que se puso a llorar de felicidad finalmente consiguió lo que siempre quiso una familia saludable y feliz si llegaste al final de este vídeo te invito a que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven y te invito a que compartas con amigos y familiar y te invito a que te suscribes y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo sabías que el canal que te enseña y te informa a través de historia suscríbete comparte y comenta